Esta noche, en exclusiva, les invitamos al fascinante mundo de los arquitectos. Estos curiosos animales comparten la pasión por un preciado material, el hormigón. Los arquitectos son propensos a colocar en sus hocicos gafas de elegantes monturas. He visto tu proyecto para la construcción de un centro cultural subterráneo en Alcobendas. Las formas curvas, aunque impiden a un ser humano mantenerse en pie, lo dotan de una elegancia circunfleja. ¿De dónde procede el andamio curvilíneo? Todo viene de mi pasión por curvar. ¿Qué sabrán esos abogados con sus gafas rectas? ¡Sus maletines cuadrados! ¡Sus andas cuadriculadas! ¡Sus andas cuadriculadas! Hay culpecito de lunares vestidillos de volante, hay zapatitos de color. Y dame de lo que tú sabes Y dame de lo que tú tienes Que me cuelgo carnavales Y me saltan las alarmas Cuando paso por tu calle ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Vámonos! El mundo, amigos míos Es una curva Y nosotros bailamos en ella Hasta que inevitablemente Caemos al vacío Y nos rompemos la crisma Ahora queremos leer una lista de personas Que nos han ayudado Gracias y sin las cuales Gracias por supuesto No sería posible agradecer este agradecimiento Darlas, gracias a la organización A la gente del ayuntamiento Y al técnico Y a los artistas Gracias a la luna y a las estrellas Gracias al oxígeno Y gracias a Zara Por estos zapatos tan cojones Cadena Inditex Por descentralizar sus fábricas Para que estos zapatos Nos salgan más baratos Con la ayuda de esos niños Tan trabajadores del tercer mundo Sistema compra-venta Que hizo posible Al sistema económico neoliberal Que nos hace a todos Más libres Y más guapos Fernando Palen Achís que te vi Paco Clavel Max Pogo Bruce Willis Sex in the City Parlamento Español Mister Potato Ministerio de Vivienda Angela Merkel Gracias